¿Qué es esto chicos? Lo más tierno que verán el día de hoy Vean esta ternura chicos Vean esta ternura y pégense un like Hola milanitos de plantelera Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos el día de hoy vamos a ver La animación Más tierna, más cuchi Y más papachonga De los Rainbow Friends chicos Aquí no te vas a asustar Aquí vas a morir de cuchitura De amor, si chicos Así como oye si te gustan los Rainbow Friends Es momento de que te pese un pedazo de like Y te suscribes a este canal Porque esta animación de verdad que está increíble chicos Así que lo primero que vamos a hacer Obviamente para reaccionar es irnos a casa Entramos a nuestra casa Nos sentamos en nuestra pasada Y nos quedamos en 3, 2, 1 Y bueno chicos ya saben lo primero que tenemos que hacer Antes de reaccionar es primeramente Suscribirnos a la canal Encargado que en este caso es Conestrom Que tiene como 1300 canales de animaciones Pero este en particular es en 3D Así que este canal de verdad se los recomiendo un montón Activa las campanitas Y pegarnos un pedazo de like aquí chicos Ya yo casi casi que soy su like mil Y aparte voy a dejar sin epidemia Si ustedes quieren dejar sin epidemia Dejen en los comentarios Una rarita, un corazón y un platanito chicos Ya he dejado mi huella Ok chicos aquí dice Rainbow Friends Turn of Baby Es el turno de los Rainbow Friends Babies Vamos a ver Vamos a reaccionar en 3, 2, 1 Ok chicos Lo primero que escucho es a Red Riéndose como un malvado Ok La animación sinceramente está Papachongamente increíble chicos Ok ¿De qué se está riendo ahora? Dios Dios mío Tocó un botón chicos Y esto les dio Un turuleque chicos Les dio un terremoto Eh terremoto Harlan Jake Dios mío Mira a ver qué le pasó Ay ¿Qué? ¿Qué es esto chicos? Lo más tierno que verán el día de hoy Miren a Orange Con su chuponcito Dice ¿Qué pasó? Al parecer Red Chicos Les ha hecho algún experimento chicos Y los convirtió en bebés Ok Y aquí está Player chicos Hay alguien aquí Vean chicos Vean esa imagen allí Dice Cielos Se ven aterradores Eh ahorita no mucho amigo Espero que no estén aquí Oye un cubo Ok Justo lo que necesitaba Ok Al parecer Player está haciendo el juego normal Está buscando y Eh recogiendo todos los cubos Que le hacen falta para armar esto Ok Ok Quiero uno más para la colección Dios mío Es Blue Es Blue Dice Ey Tú Y Player me imagino que se imagina A un Blue del tamaño de Godzilla Un Gorilla Alguien enorme Dice Ay Dios mío No quiero voltearme Que miedo Ay que tierra chicos Provoca hacerle cariñito chicos Provoca hacerle cariñito Dice Eres una caca de bebé azul Y se ríe Y veanle Se le está Se le está espichando el ojo chicos ¿De qué estás hablando? Esto no es gracioso Dice Dice Espero no haberlo ofendido Dice Oh mira Toda esa comida Se ve un poco vacía Debo rellenarla Ok Está en el parecer Chicos Está en el segundo capítulo Vamos a ver Dice Pero donde Oh chicos Ahí está Ok Uy Dios mío Vean la mano de Green Dice ¿Quién eres tú? Recuerden que Green es ciego chicos Pobre Green chicos No da miedo chicos Este video da ternura Ok Dice Otra vez tú Ahora está llorando Estaba llorando Y salió corriendo Y como no Como es ciego Se pegó con la pared chicos Ok Dice Mira Se pone muy triste Dice Bueno Yo me voy de aquí Yo me voy Chao Ay No puede ser chicos Ok Ya consiguió la comida Pero no la colocó en el lugar ¿Qué pasó? Ok Ahora al parecer Dice Oh ¿Qué es esto? Son los fusibles de la habitación Dios mío chicos La llama del amor No mentira La llama de Orange Dice Oh no Eso está ascendido Dios mío Vean ahora Este sí me da miedo chicos Este parece un Un dinosaurio chiquitico No sé cómo se llama Antero láctil No sé qué será No sé qué será chicos Parece un tuqueque Parece una cucaracha con dientes Dios mío Qué horrible Dios Es mi amigo Oh fuiste tú Lo ve tierno chicos Es que veanle el chupón en la boca Cómo le van a tener bien Miren eso Vean Vean esta ternura chicos Vean esta ternura Y péguense un like Ay no llores Bebeoras No llores Se fue corriendo chicos Ok Coloca Dice Le dijo te odio Dice Ok falta una de estas ¿Quién la tendrá chicos? Yo no sé quién la tendrá sinceramente Vamos a ver quién la tiene ¿Dónde podría estar? Ok falta uno chicos Falta Púrpur Vamos a ver a Púrpur Ok aquí está la bombilla Está cerca de la alcantarilla Donde sale Púrpur Ok chicos Esta animación se ve increíble Ay Dios mío chicos Le va a jalar las patas el Púrpur Ok A pesar de todo chicos Se asusta porque uno nunca se imagina Que va a aparecer esta cosa morada Ahí en las tuberías Pero veanle chicos Veanlo chicos Se parece a Santi Cuando era chiquito Dios mío Se ve muy tierno chicos Pero este por qué se ríe Tiene que estar enamorado de estos bebés Rainbow Friends Dice Baby Dice que es tan divertido Logra colocar esta de acá Dice Gracias por la ayuda ¿Qué debo hacer ahora? A continuación al parecer Necesita conseguir las baterías Ok Ok Necesita conseguir las baterías ¿Y dónde estarán esas baterías? No lo sé Vamos a ver Allá hay una Ok perfecto Correcto Agarra esa batería Perfecto Uy ¿Quién está caminando? Ok Escucha a alguien llorando Mucha gente llorando ¿Qué estará pasando chicos? ¿Será que los Rainbow Friends Se comieron a alguien? No chicos Son los Rainbow Friends Llorando Dios mío Se están llorando Miren a Blue llorando Dice Los bebés Necesitan cariño Les doy un abrazo chicos ¿Y ahora qué va a pasar? Dice Tranquilo Ustedes están demasiado tiernos Pero es que ellos no quieren ser tiernos Ellos quieren comer Comerte amigo Ellos quieren comerte Eso es lo que pasa Ok Ok les muestro una foto De quien los convirtió en eso que están ahorita Que es nada más y nada menos Que el científico loco de Red Con ese botón Dice Él nos electrocutó Y nos convirtió en bebés Ok les está explicando Dios Llegó este Llegó este ¿Ahora qué va a hacer? Dice Si fui yo Y ahora te voy a poner a ti como un bebé Dios mío Este Red se ve como un tomate chicos Parece un tomate ¿verdad? Parece un tomate Ok perfecto Ahora es tu turno Le dice No No ¿Qué va a pasar? Ok los bebés Los bebés Raymond Fred lo van a defender ¿Y qué pasó? Ay ¿Qué pasó? Dice Oh oh Cuando dice la gente Oh oh Es que va a pasar algo malo Oh Los volvieron enormes Porque se pusieron al frente No chicos Se volvieron enormes Y ahora sí se viene lo bueno chicos Ahora sí se viene lo bueno Finalmente es tu turno de sufrir Le dice Orange Le va a comer como un tomate Ok Ahora dame eso Dios mío Lo van a convertir en bebé a él Lo van a convertir en bebé a él Vamos a ver Ok ahora tienes que hacerlo Blue Es tu turno Vamos Blue No te babes Blue Tocó el botón chicos Y Oh chicos Véanlo Que tierno No puede ser El bebé Red Chicos ahí nos parece tan malo chicos No puede ser que en ese cuerpito tan pequeño Entre tanta maldad chicos No puedo creerlo Y hay bebés así en la vida real chicos Como Red Pequeños pero malvaviscos Ok perfecto Dice Oh no A Gugu Chacha Oh mis amigos Se puso a llorar chicos Cámbienle el pañal que se le salió la caca Ahora sí chicos Ahora todos se están riendo de él chicos Qué malo chicos Pero bueno Se lo merece chicos Se lo merece realmente Porque de verdad fue malo con ellos Él fue el primerito Les voy a mostrar acá Él fue el primerito que los convirtió Riendose como un malvado chicos Le hizo aquí Ellos Es que veanle la cara de panquecas Que tienen los Rainbow Friends Ellos no entienden chicos A ellos Le quemaron el cerebro Por eso es que no entienden nada Después Le electrocutaron chicos Y fue el que se convierten en los bebés Más tiernos del planeta tierra Pero luego lo que me gustó chicos Es que pudieron cobrar venganza chicos Justamente acá Justamente por este lado chicos Demostraron esto Le quitaron el control Que hay que Esta parte es épica Le quitaron el control Bueno no se lo quitaron Primero Red se equivocó Y los puso barandotes Y luego Orange le quitó el control Y se los dio a Blue Blue tocó esto Y miren lo que lo convirtió chicos Esta es la animación más tierna Que verán el día de hoy Que locura chicos De verdad Que estos Rainbow Friends Chiquitines Me han robado el corajón chicos Nunca había visto los Rainbow Friends De otra manera Como el día de hoy Díjenme saber en los comentarios Cual fue Tu Rainbow Friend favorito Y cual te gustó Y cual te parece Que estuvo más tierno chicos Blue Púrpur Orange Red O El mismísimo Blue Ustedes me lo dirán chicos Y bueno miren Me salieron hasta el video Espero que les haya gustado Chaito chaito Digo bochito Chaito 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 Gracias por ver el video.